Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir mi almader, para quitarle los clavos? Ay, eso es nazarero, una salita de cantar al Cristo vero gitano, siempre con sangre en las manos, siempre por desincladar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primavaras andan pidiendo a escalar, para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que ya flore, al Jesús, al lado mío y al lado mío. Cantar del pueblo andaluz. 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 ¡Oh, no eres tú! ¡Oh, no eres tú!